¡Tacos! ¡Tacos, te loco! ¡Tacos, te loco! ¡El sábado! ¿Cómo le va? ¡Pero qué linda que está! ¡Ay, Dios, voy al colegio! ¿Se endominó? Sí, porque... no sé por qué no me metí la mano en el culo. ¡Cállense, papá leo! ¿Por qué no me metí la mano? ¿En el cubo? En el cubo, en el cubo, porque quise hacer, no sé qué quise hacer. Le quedó muy lindo, le quedó muy lindo. Y queda así, las chicas me lo arreglaron acá de peluquera. Hoy tenemos un programa, papá leo. Sí, un programa. ¿Qué hora es? Dígame primero. La hora son las 20.02. La temperature... Temperature 24.1. ¿Y quién vino hoy? Viene mi amiguita, que no le hace 38.000 años. No, ¿en serio? ¿Tanto? ¡Juana Molina! ¡Adelante! ¡Juana Molina conmigo! ¡Feliz! ¡Cambió como flor de mí! ¿Viste? Ya viene el personaje cambiando. ¡Qué linda! ¿Cómo está Rosa? Rosa está muy bien. Rosa está con Jessica, que la cuida un montón. Muy bien. Y están todos muy felices de estar ahí con Rosa. Le mandamos un beso a Rosa. Le mandamos un beso a Rosa y a todas las que la acompañan. Muy bien. Yo voy para allá. Sí, vamos a algún lugar, yo al mío, Caro al suyo. Ahí está como medio lejos, ¿no? Nos quedó lejos. ¡Acerquémonos! Sí, acerquémonos, acerquémonos al fogón. Ahí está. Porque hoy viene un gaitero. ¡No! Yo nunca estuve con un gaitero profesional. Al final del programa vamos a tener un show de gaita. ¿En serio? Me encanta la gaita. Pero no sabés, ¿eh? No, no sé. No, no, yo sé. Vamos a estar listos. Dos horas va a durar esto. Bueno, necesitabas un programa largo, me dijiste. Sí, me dijeron, hoy es un sol para Julián. Vean. Hasta la una hay que estar. Hasta la una de la mañana. Está bien, perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Juana? Bien. Sí, muy bien, sí. Tenía miedo de nuestro encuentro, nuestro reencuentro. ¿Por qué? Porque no lo vimos nunca más. Pero, ¿qué? Si no pasó nada, ¿para qué? Por eso, no pasó nada. Yo te mandé un beso por Instagram y no me lo contestaste, me hizo mal. Pero no lo debí haber visto. Pero yo para mí lo vio y dijo, a este no le digo nada. Me bloqueó. ¿Vos ves los mensajes? Lo mío no. A veces, no, claro. Los de la J no veo nada. Nada, los de la J no. No le veo menos. Vos olvidate, si ya está cerca de la Z. ¿Para qué? Muy bien. Mi amor. Vos no te llamaban nunca para pasar al frente, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Porque empezaban a ver el trabajo únicamente. Cuando quería despistar, güey. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a empezar como con todos los artistas que traemos a hacer un recorrido de la carrera de esta mujer. ¡Ulalá! Extensa carrera. Pero, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va a Karin? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. ¡Ay, ahora con Cococini! Sí, sí. Empecé levantando temprano. Está levantando temprano, está feliz de la vida. Muy feliz. Lo que me gusta madrugar. Las cosas que está diciendo últimamente. Últimamente, sí. Cualquier cosa que diga, que no sea usada en mi contra. Damos la bienvenida a Juana. Estoy muy contenta de que esté Juana acá con nosotros. Vamos a empezar por el año 89. Vamos a ir al éxito de la noticia rebelde, donde ahí se empezaba a ver el humor de Juana Molina con distintos personajes. La vamos a ver acompañada junto a Carlos. Quiero ver la cara de Juana todo el programa. Quiero ver qué eligieron. Quiero ver qué eligieron. Junto a Carlos Abrevalla y al granador Focastelo. Mirá. Está con nosotros Estevi Grasa. Amigo, no. Hace cualquier cosa. Viene, se rasca como si fuese un perro. Estevi, vos, digamos, haces algún tipo de baños en especial, digamos, ducha escocesa, finlandés. Yo hago un tipo de baño, que es el baño de inmersión. Ah, qué novedoso. ¿Hasta dónde se te inmersas? Sí, depende, porque si te sentaste, te inmersas hasta acá. ¿Cuándo va a empezar a bajar el dólar? Yo he marcado aquí, a los 19 grados y 11 minutos de cáncer, una influencia clara de Capricornio en influencia con Saturno y oposición a Neptuno. Si quiere cortar, usted siempre dice... Por favor, si la cámara puede tomar que corta, ahí está, para que no queden dudas, porque hay gente que dice... Pero no, lo vuelve a poner como estaba. Sí, pero está bien. Entonces vemos, sacamos una primera carta, que es un 5. Ah, mire, aquí se confirma todo perfectamente. O sea que podríamos dejar muy claro que el dólar podría bajar, sí, entre en mayo y diciembre. ¿Qué te acordás de eso? De eso que vivimos... Todo. ¿Todo? Sí. ¿Pero cómo llegaste? ¿Cómo te convocaron? Claro, cómo llegaste la experiencia de eso. No, convocaron cero. Te colabaste, ¿qué hiciste? Se metió en el estudio. Sí, sí, así fue. Yo tenía, había hecho con mi tío, que era publicista, habíamos hecho... Él sí me había convocado para que yo hiciera de mujer de Roberto Petit Nato en una serie que nunca salió, que se iba a llamar Super Argento. Pero ficción era. Sí, Super Argento, donde él era un superhéroe argentino, con lo que eso significa. Y yo mientras me quedaba en la casa haciendo no sé sabe qué. Entonces, con un amigo, Martín Larumbe, me dijo, ¿por qué no haces esos personajes, esos que vos haces? Esas pavaditas. Esas pavaditas. Como que ella se queda en la casa y que tiene... Ah, sí, porque era un plomo lo que yo tenía que hacer. Era realmente nada, era hola, chau. Y la mesa está servida prácticamente. Claro. Y, che, esto, ¿qué onda? Está perfecto, ¿eh? Está perfecto. Somos trending topic, estamos liderando la franca, Juana. Sí, sí, sí. No toques nada, no toques nada. No, es que yo juré que no iba a usar nunca uno de estos. No, no lo estás usando. ¿Ah, no? No, no, no. Bueno, está, me quedo tranquila. Entonces, bueno, nunca pasó nada con ese piloto. Se hizo el programa piloto. Pero sí empezaste a hacer eso. Pero yo ahí había grabado cinco personajes. Perfecto. O sea, que el tipo cada vez que volvía tenía una mujer diferente. No, no, no. Ni salió. Ni salía nada. Pero alguien te vio, evidentemente. Yo me metía en un cuarto y decía, cuando él se iba, porque como yo grabé todas las partes sin él, entonces había que inventar todo. Claro, no importa que no salió. Se grabó en la casa de mi tía. Y entonces, yo en un momento, no me acuerdo de dónde venía, decía, y ahora con ustedes, Juana y sus hermanas. Y abrió una puerta y aparecía una conductora de televisión de la tarde, típica de la época, porque hay que tener en cuenta la época en que se fue hecho esto, ¿no? Siglo pasado. Y bueno, son muchos los años que han pasado. Y bueno, las cosas eran diferentes en ese entonces. Así que, bueno, tenía eso que quedó. Pero ya el título... Pero el título... El título ya estaba. Entonces, un día, yo me quería ir a vivir sola, quería... Estaban faltando unos peces. Sí, crecer. Me estaban faltando unos peces, pero yo quería, básicamente, estudiar mucho la guitarra y tener muchas horas para estudiar la viola. Entonces, yo pensaba, ¿qué puedo hacer que me dé plata para ganar bastante y que tener tiempo libre? Claro. Televisión. Mirá vos. Porque en ese momento, la tele garpaba. Sí, sí, sí. Y ahora no sé, no les voy a preguntar. No era poco tiempo, pero bueno. No, claro. Claro. No, entonces, sí, era poco tiempo y ahora vas a ver por qué. Porque dije, ah, a ver qué programa... Yo me acordé del cassette que yo tenía, ese pedacito, ¿no? De grabación. De grabación. De grabación, que eran cinco, seis minutos. Entonces, me hice una copia de ese pedacito. Era como un reel de ahora, pero de la época. Claro, un reel de la época, en un VHS. TDK 90. Sí, sí. Y entonces, ahí, empecé a ver televisión. A ver a dónde... A dónde invocaba ese cassette. A dónde invocaba ese cassette. Y vi la noticia rebelde y dije acá. Y ahí fuiste. Y ahí fui. Pero después, ¿fuiste a dónde, Karin? Después de la novicia rebelde llegó en el año 90 el mundo de Antonio Gazaya. Juana Morina formó parte de este gran elenco de estrellas en este programa de humor. Junto a Antonio Gazaya estaba Norma Pons, Adriana Eisenberg, Atilio Veronelli. Vamos a ver algunos de esos personajes. Esto vendría a ser como un pijama. Un palazo. Un palazo. Es ropa muy divertida. ¿Cuántas vueltas dio? Mi marido me dice, nena, si vos seguís patinando así, te van a salir piernas de futbolista. Yo te voy a arrancar los pelos de a uno, Nelly. Nelly, ¿cuántas vueltas dio? Le estoy preguntando. Ay, no sé, Martín. Si me pregunto todo el tiempo, si estás dándome, yo me desconcentro. Nada, te dejes concentrada. Mi marido me dice, más que exigente, esa mujer es un verdugo. Es un verdugo, mirá, vos sabés qué te voy a hacer, te voy a arrancarlo hasta los pelos de las piernas. Y no el jodeme en la mano. Y no el jodeme en la mano. Marta, ¿no lo viste, doctor? Que, doctor, me venís que esto está rebueno. Ay, Dios, ya estás dopada otra vez, Marta. No podés estar todo el día drogándote con el éter de los enfermos. Después se termina la pegó para pegar, vení. Tomate un cafecito. No, mamá, que no me gusta la fe. Ay, se sigue dando. A la mujer le tenemos que dar al enfermo, ahora le tenemos que dar la anestesia. Y si le das al enfermo... No, no, nena, no, no, que yo tengo que trabajar. Son viciosas. No te podés dormir ahí arriba, Marta. No te quedés dormida. Despertate, despertate, mamá. No, para que se me durmió. Qué bueno, qué bueno, qué divertido. ¿Y ahí cómo llegás? Bueno, todavía no había llegado la noticia rebelde porque llevé el cassette y nunca me dieron bola. Ah. No, hasta que un día, sí, un día me encontré con Castelo en un, te vas de Shams. Sí. El club de jazz. Sí. Entonces, estaba, me vio y me dijo, hola, che, no volviste más. Y yo estaba enojadísima. Estaba enojadísima. No viste ni reel. No, porque yo ya había, me habían ido a ir, me habían hecho ir muchas veces. Me dice, ay, no lo vimos, no lo vimos. Ay, la manzadora. Y me dijo, no, no, vení, no, te juro que lo voy a ver, vení la semana que viene, yo te juro. No viniste más. Y ahí... Lo vio. Sí, ahí lo vio. Y después ahí me vio Gazaya en el programa. Y entonces me llamó Gazaya. Ah, no, y lo que te decía que era espectacular era que yo trabajaba los lunes en la noticia rebelde y cobraba como si trabajara todos los días porque... Porque iba saliendo... Claro. Y ahí agarré a la guitarra. Y ahí, 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 a Pepe. Por eso era poco el tiempo. Por eso te digo, me salió redondísimo el asunto. Pero ahí me llamó Gazaya y yo me morí de amor, de entusiasmo, todo. Empecé a trabajar con él y ahí ya los días, ahí sí se empezó a complicar. Y era más categoría. Ahí ya, sí. La viola había que dejarla un ratito en casa. No, la dejé sin darme cuenta. Y claro. Cuando me di cuenta fue cuando yo estaba embarazada y tuve que hacer reposo en pleno Juana y sus hermanas. Y ahí dije, ¿qué estoy haciendo? Esto no era mi destino. No era el plan. No era el plan. Esto no era lo que yo quería. Pero como ya había salido el título, no sé si lo habrá registrado o no, o se lo chorearon. Pero vamos a ver ahora, ¿no, Karin? Sí. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ir a ver Juana y sus hermanas. Gracias. Llegó el momento. Vamos a compartir algunas escenas de todos esos personajes, ese universo maravilloso que creó Juana Molina. Y además, se daba el gusto de tener invitados de la talla de Mercedes Sosa y León Gieco. Mirá. Yo sola sé lo que me pasa. Estaba contigo con una cantante espectacular que realmente ha impuesto su estilo de tango, un tango maravilloso, Patricia Sosa. Un aplauso, Pato. ¿Cómo estás, Pato? No me llamo, Pato. Yo me llamo Mercedes, perdóname. ¿Mercedes? Patricia es la que canta su rojo rojo rojo. Sí, sí. Ay, disculpame. Lo que pasa es que no te sema rubia. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Ya que estamos bien. ¿Qué tal? Tipo, así tratando de sacar la canción y tal, todo el tiempo. ¿Viste que, ¿viste cuando te dices con el rey que haces así? Ah, el... Ah, ese bueno. ¿No te sale eso? No, pues tipo, chiste así, ¿no? Tipo, bueno, esperá que te muestro con la guitarra. Tipo, ahora tú da... ¿Viste esa parte que es así? ¿Esa que es así? ¡Imposible! ¿No haces? A ver, ese, ese. Esa. Esa. Ay, pues, ¿verdad? ¿No puedo creer? Perdóname, estoy reperdida. Espectacular. Descarada mental. No. ¿Sabes, Ruti Bersky? Sí, Colombia, ¿cierto? Tú también. Alucinante. Espectacular, realmente. Ahora pensamos un poco, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, mirá, podríamos decir que lo que vamos a ver son unas escenas de seducción, pero decimos... ¿Qué decimos? Ay, no sé, a mí no me preguntes, please, porque hoy no es mi día. Yo sola sé lo que me pasa. Ay, Dios. ¿Con qué ojos mirás este pasado? Con ojos piadosos. No, me gustaban, me gustan algunas cosas todavía. Lo que pasa es que, bueno, los años que pasaron, ¿no? Hace como que todo se vea realmente de otra época. Pero, mirá, siempre que viene acá gente y vemos cosas del humor de antes, ya no se puede hacer nada. No, pero esto sí. Pero esto sí, claro. Pero el estilo de humor tuyo... Más o menos, sí. No, no, pero tu estilo de humor... No, no, yo hice... Tuve la oportunidad de... Sí, te escucho. De hacer un doblaje en vivo en una película en Nueva York. No. Y había una parte donde había chinos y yo empecé a ser como de chino inventado. Uy, se armó el lío. No. Casi te... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Querán de baja la visa? Más o menos. Más o menos. Bueno, pero por ahí no era el lugar ese para ser el falso chino. No, no era la época. Claro. Claro. Por eso te digo. De hacerte la graciosa, no era el contexto. No, es que no, las gracias, viste, que ahora está difícil. Sí, no, no, está muy difícil. Pero ahí yo veo, por lo que me acuerdo de haber vivido y por lo que veo, es un humor... Sano. Ni te dan ganas de reírte casi. Ni... No. Es tan sano que no te hace reír. Así la tratas. ¿Cómo quieres que la trate ella después? Porque nos reímos, nos reímos. Ahí tengo miedo, tengo miedo cuando venga. Lo bien que hace es tener miedo. Pero en serio te digo, no hay lugares para hacer humor. No hay programas. Antes, hiperhumor, matrimonio y algo mal, la tuerca, no toca botón. Había programas de humor, de sketch, no hay más. No, pero esto no tenía nada que ver con eso. No. No, pero igual, no hay ni eso ni nada. La gente se ríe en las plataformas con las redes por ahí, no con programas de humor. Con algo muy cortito y que no dure más de siete segundos. No, no, no. O sea que esta nota ya se fue ya la testa. No, es que sea vieja. Sea vieja. Target de público, banca todo de los ochenta. Supongo que te habrán ofrecido, y si no te lo ofrezco yo en este momento. No, pero ¿no te dan ganas de volver a hacer humor de este estilo? Con la frente, marchita. Tiene que volver Rojas, te pido por favor. Rojas quedó muy mal. Bueno, cuando vuelva lo llamo. No, pero más allá del elenco. Pero los personajes volviste a hacerlos para promocionar tus espectáculos. Es que los personajes siempre los hago. Lo que pasa es que no me pongo toda la parafernalia encima, pero ellos viven en mí todavía. Sí, sabemos. No, claro, claro. Nunca me voy a olvidar un día el director Eduardo Macitelli, de Canal 13. Señor. Dice, bueno, es ventana, entonces se levanta, va al otro decorado, y ya le dice, es ventana, no camina. Y Macitelli dice, ¿cómo no camina? Y yo me entero ahora que no camina. Es ventana, no camina. Está siempre sentada. Y Macitelli dice, ¿yo cómo hago ahora para la puesta en escena? Porque era... Eso sí que no me acuerdo. Yo me acuerdo, Paté, eran 23 páginas. Ventana no camina. Y no caminaba, ¿eh? No había manera. No, no, muy gracioso. Es que me imagino diciendo ese tipo de cosas. No, no. Es que no caminas, ventana. No, no caminas. No la empujas porque no caminas. No, no, no. No, es que vos tenías delineado perfectamente los personajes. No era que iban surgiendo y decían, bueno, ahora camina. No, no, no caminaba y no caminaba. No, no, no camina. Y cómo viviste toda esa vorágine que te hizo dejar la viola, digamos, y meterte más en la actriz. Es que lo vi, fue una estrella fugaz porque realmente nunca me di cuenta ni del tiempo que estaba pasando ni de todo lo que estábamos haciendo. Íbamos y hacía, 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 hacía y pegué el tiempo y de golpe me pasó esto que dije hace un ratito que me quedé embarazada y, bueno, tuve unos problemas y me tuve que hacer reposo. Claro. Si no lo quería perder. Y ahí en el reposo dije... Tomaste conciencia. Te sirvió para parar. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y la guitarra? ¿Y nada? ¿Qué vi de esto? Entonces ahí me puse a escuchar cassettes de cosas que había compuesto mucho antes del programa. Sé que lo original es volver al origen. Y vos volviste al origen. Viste, ahí está. Ese es mi próximo libro. Se va a llamar así. Bueno, vamos a ver a un gran actor argentino. Sí. Karin. Vamos a ir a ver en este fragmento algunas escenas en las que Juana Molina comparte la pantalla. Ya la palabra fragmento. Ya la palabra fragmento. Al gran actor Julian Weich, lo vamos a ver con la detective Coya, lo vamos a ver también entrevistado por Marcela Balsam y por último lo vamos a ver al gran Rojas junto al personaje Lulú. Mirá. Este miércoles a las 22 horas no deje de ver un nuevo capítulo de... Coya, la detective distinta. Con la actuación estelar de Anselmo Ríos como El Sospechoso. ¿Qué hacían la noche del 25 de junio a la noche? Dormía. Ah, está bien. Estamos acá con Fabián... Fabián... Fabián Espinacci, futbolista. Y te sacamos prácticamente del vestuario, ¿no es cierto? Sí, bueno, ante todo buenas noches. Estoy muy contento de estar aquí. Él, cuando lo fuimos a buscar, la producción estaba profundamente cansado. Te digo porque fui yo la que lo fui a buscar y lo de los chicos del vestuario realmente alucinante. Lo tuyo, lo tuyo también alucinante. Me encantó. Me encantó. Bueno, muchas gracias. Bueno, fue una pelota aérea que vino de la tierra al izquierdo, la paró Rocino con el pecho, le pego derecho, entra justo en el ángulo superficial y la dejo en la red. ¿Cómo fue el gol? Justamente, recientemente, lo acabo de decir. O sea... ¿Y vos lo contaste recién? Sí. Bueno, pero yo no se lo había preguntado. Mi nombre es... Lulú. ¡Oh, Lulú! Yo lo único que quiero, Lulú, es tu corazón. ¡Oh, Lulú! ¡Ay, Kenny! Lo que nos divertíamos. Lo que nos divertíamos. ¿Qué se reía un poco en el personaje? Yo me río todo el tiempo. Yo me río cuando no corresponde, inclusive. No, pero la pasamos bien grabando. Pero sí, claro. Por eso te digo que el tiempo pasó volando. No hubo momentos ni de reflexión, porque aparte los veranos hacíamos temporada y esas cosas. Entonces era como todo una... Muy seguido. Mucho, mucho, mucho. Un aborígene. Un aborígene. Bueno. Escúchame, cuando recapitulaste dijiste, vuelvo a la música. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por dónde arrancaste? Porque era como retomar... Arranqué por escuchar cassettes. Claro, porque estaba con... Estaba... Tenías tiempo. Tenías mucho tiempo. Entonces empecé a escuchar muchos cassettes que se llamaban todos prácticamente igual. Que se llamaban Inventos. Demo 1, Demo 2, Demo 3. Inventos 3, Inventos 2, Inventos 3. Y bueno, ahí grababa, por ejemplo, si me copaba mucho con un par de acordes, me quedaba todo el cassette. Me daba cuenta que estaba muy copada porque de golpe, ¡plac! saltaba el cassette que se había terminado grabando. 90 minutos con el acorde. 45. Sí, claro. Había que dar la vuelta. Bueno, empecé con eso y empecé a decir, ah, estas canciones lindas, ah, esta la podría terminar, ah, esta la podría poner una letra, ah, este no sé qué. Y así fue como empecé a... ¿Me voy a sacar este, mamá? Sí, podés sacártelo. Acá, ¿se rompo la simetría demasiado? No, acá no se rompe nada. Es asimétrico, es irrompible este programa. Sí. No lo pudimos romper nosotros, ¿quién lo va a romper ahora? Es que además si hay algo que no tiene es simetría. Claro. Yo veo que estamos, mirá, vos estás en el centro, más en... Mirá, hay una cruz. Una cruz. Sí, la cruz es esta, mirá, cómo la llevo. Mucho Feng Shui hay acá, no se nota, pero hay mucho Feng Shui. Sí, es lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. ¿Y quién te apoyaste para arrancar? O sea, ¿a quién buscaste? Dijiste, che, quiero ir para acá. Y a mí en ese momento me gustaba mucho un disco de Gustavo Santaolalla, que se llamaba Santaolalla. Y entonces dije, ¿le voy a llamar a él? Claro. Bueno, yo no me ando con chiquitas. No, antes, antes, no, no me acuerdo cuándo fue. Mucho antes. Creo que antes de hacer los programas, televisión y todo, yo me enteré... Esperá, esperá, antes de separar. ¿Cuándo se separó... Tarantini. ¿Zumo? Sí. No sé. ¿80 ahí? No sé, alguien que lo googleé. No, antes. No, 80 y no, el pico necesitamos. Claro, puede ser 80. Necesito el momento. Necesito el momento. A las 4 de la tarde. Pero fue antes del 90. Sí. Ponele. Entonces sí, entonces sí. Antes de nada, mucho antes de hacer ni la noticia rebelde ni nada, me entero que se separa a su uno. ¿Qué hago? 88. 88. Lo llamo Arnedo por teléfono. Hola, ¿qué tal? ¿Querés tocar conmigo? ¿Te reíste así? Ojalá, ojalá me hubiera reído así, por ahí me hubiera dado bola. Por ahí me hubiera dado bola. Ojalá, no, inconsciencia total, ¿viste? Una que lo llama y le dice, che... Aparte, pará, teléfono de línea en esa época. Pero obvio. Por eso. Pero sí, teléfono de línea y hola, me llamo Juana, ¿querés tocar conmigo? Ni siquiera alguien me pasó su número, porque antes aparte te pasaban los números. Claro. Nada, me acuerdo de eso y me da mucha risa, porque del nivel de inconsciencia... Bueno, pero hablaba de las ganas que tenías, porque si no, no llamás a nadie. Eso sí. Y Gustavo sí le dio bola. Es que aparte yo era muy fan a él, ¿viste? Pero para Santa Olalla sí te dio bola. Santa Olalla le llevé un cassette de esos que tenía y le gustó y sí me dio bola. Y ahí, bueno, ahí arranqué, digamos. Así fue como arranqué. Y tenés, no sé si es la fantasía o la idea de un vélez entero escuchándote, no te va por ahí, ¿no? No creo que suceda. Pero... No, pero no es que es mi sueño. Por eso, por eso te digo, no te imagino, pero por ahí... No, no, me gustan más los shows... Íntimos. Íntimos. No, íntimos, pará. Pará, hay que facturar. ¿A qué le llamás íntimos? 300. No, no, no. Ah, ponía más. Ponele, sí, no, me gusta, por ejemplo, suponete todo este lugar. Lleno. Todo esto viene lleno o... Bueno, esto ya, estamos en Movistar Arena hasta ahí. No, Movistar Arena son montones. Sí, 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 sí. Pero no, ponele así lugares de 2.000, 3.000, que hay como una cercanía suficiente. Y sentir energía del público. Y es como una cosa compacta que, bueno, por ahí los que tocan en River dicen, es una lejanía que te llena de energía seguramente. Así que, como no lo viví... Sí, lo viví, pero no por mí. Y me gusta... Lo importante es que esté lleno. Lo que sea. Es que sí. Si es chiquito, si son 30, que estén las 30. Claro. Si son 100, que estén las 100. El duerme de la butaca vacía es horrible, sean un millón o cinco. Claro, si son 10.000 y falta una butaca allá arriba... No se vendió. ¿Quién no vino? ¿Qué pasó? Es como el que se te duerme en el teatro. Vamos a hacer un flashback donde todavía no se ocupaba de butacas llenas ni vacías. ¿No es cierto, Karin? Me da miedo. Vamos a ir, sí, porque ya de pequeñita, Juana se iba perfilando para el lado de la canción y de la música. La vamos a ver a los cinco o seis años junto a su papá, Horacio Molina, cantando la canción. Te regalo esta canción, una canción especialmente dedicada para el Día de la Madre a su mamá. Mirá. Tengo que hacer un regalo para el Día de la Madre. No tiene que ser muy caro, ni muy chico, ni muy grande. Papito, vení. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? Vení que te tengo que preguntar una cosa, pero... ¡Shh! En secreto, ¿eh? Bueno, mi linda princesa, ahora ya estamos solitos. ¿Qué te parece, papito? ¿Qué podríamos comprarle? ¿Una perla? Cuesta mucho. ¿Una blusa? Tiene varias. Y de seda natural. ¡Ah, ya sé! ¿Qué? ¿Por qué no le regalamos esta canción? ¡Buena idea! Te deseamos mil felicidades en tu día. ¡Mamá! 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 No te acordás de esto, sí. Eso me acuerdo perfecto porque... ¿También? Sí. Eso me acuerdo muy bien porque yo pensaba que era para mi mamá. ¡Claro! No para las mamás. ¡Las mamás! ¡Te engañaron! ¡Alta traición! ¡Te engañaron! ¡Claro! ¡Alta traición! ¿Por qué siempre te llevó este tema musical? No sé todavía porque sigo. Pero Ruth... No lo pude resolver. No lo pude resolver todavía. ¿Ruth qué dijo? No, decimos. Sí. Ruth. Traición. Traición. Bache. No, no. No. Pasan ángeles. Muchos ángeles pasan por acá. Ah, sí. Los ángeles de San Antonio y todo. ¿De dónde crees que sacaste la parte del humor tuya? De mi familia paterna. ¿Qué venía? ¿Cómo venía? Porque tu papá, músico, pero no... Era muy gracioso. Lo que pasa es que él se solemnizaba en televisión. No, viste que tengo amigos que son muy geniales, cómicos, increíbles, pero cuando hacen su trabajo... Se ponen formales. Se ponen solemnes. Como si diera vergüenza ser gracioso. Sí, como si... Algo así. Hay algo que hay que no... ¿Y tu papá y alguien más que vos hayas visto? No, bueno, eran primero mi abuela. Y su hermano, que eran muy, muy graciosos. Ella siempre imitaba al verdulero, a la almacenera, a lo que sea, a todos, todos los que fueran. Qué raro siendo mujer, ¿no? Porque en esa época la mujer no era muy de imitar. Bueno, ella imitabas... Ella, eso yo no lo vi, me lo contaban, no sé quién me lo contó. Ella era la más grande de sus hermanos, entonces iba al cine, a los 12, suponete, y después lo sentabas a los hermanos y les actuaba toda la película. Toda íntegra de P a P a P. Increíble. Entonces estaban todos así, y hacía todos los personajes, y entonces viene y le hace y le hace todo, todo, todo. Entonces después de ella, sus hijos también, o sea, mi papá y todos sus hermanos. Y después mis primos también, y eran muy graciosos, eran muy buenas las mesas. Familiares. Sí, 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 sí. Sí, no estaba pensando si mi abuela me había visto trabajar, pero apenas, sí. Y bueno, me perdí, ¿qué estaba diciendo? Nada, que hacíamos de chicos, de chicos ya jugábamos, de chicos ya jugábamos a hacer imitaciones, por ejemplo, de los avisos, que en esa época eran novelas, ¿viste? Sí, eran, duraban no sé cuántos minutos, duraban y venía la historia de él que llegaba a la casa, ella que lo esperaba. Entonces hacíamos todas las actuaciones, éramos dos equipos, y si el otro se equivocaba o en una mirada o en una M más corta o más larga, chao, listo, eliminado. Qué loco, qué escuela, porque no era uno, eran todos. Eran todos, por eso creo que mi tío me llamó para hacer, porque sabía, estaba buscando, no, ella puede hacer algo, y yo fui la única que aproveché, digamos, esa... Sí, sí, esa parte que aprendiste naturalmente en la familia. Para vos, es natural imitar, no es que decís, me voy a poner a imitar. No, 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 es más, cuando me quiero poner a imitar, hay gente que no me sale, no es que yo imito, soy imitadora serial. Hay mucha gente que me encantaría ser ese personaje y no me sale, como que no, es por osmosis, ¿viste? ¿Y por qué crees que salieron los personajes que salieron? Ventana, Flor Delí, todos los que vimos, Ruth, o sea, ¿de dónde pensás que vienen? Bueno, ¿por qué me salen o de dónde salieron? No, ¿de dónde vienen? Los vi a todos, existían todos. Claro, son personas que pasaron por tu vida. Sí, 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 la psicóloga era una profesora mía de la facultad. Le mandamos un beso. No de psicología. Le mandamos un beso. No, no de psicología. Y te llamaron así compañeros que te decían, no, estás haciendo fulana. No, no, porque existían, eran como estereotipos. Estereotipos, sí, bueno. Vos le dabas una vueltita más de rosca. Bueno, y había que exagerarlo un poco, ¿no? Claro, para que cae efecto. Claro, claro, para fijar la idea, sí. ¿La del supermercado, por ejemplo? La del supermercado era la coreana de enfrente. Claro. Sí, que antes, la primera vez que hice la coreana fue en el programa de Gazaya. Ah. Sí. Flor de Lee. Se llamaba Flor de Lee. Sí. Y tenía toda la familia. En toda la familia se llamaba Eponja, Estante. ¿Cómo era? No sé. Góndola. 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 El padre se llamaba Góndola. Porque eran, primero decía el nombre en coreano y después lo decía, la traduciste que ellos traducen sus nombres. Entonces, pero en el periodo se habían traducido en cosas de supermercado. Y hablaban en autrales. De autrales. Autrales. La cerveza de autrales. De boleta. Lo bueno porque pinta una época, además. Claro. Sí. Después se me fue deformando la coreana en el programa. Como que primero la tenía, era un personaje muy tremendo y después empezó como a hablar distinto. Es el único personaje que mutó. Que mutó. Sí. Tiene vida propia. Sí. Y el día que es ventana, corran y te cuento. Bueno, vamos a ir a comer con Mirta Legrán. O no. Upa la la. Sí. Sí. Vamos a ir a la mesa más conocida del país, a la mesa de Mirta Legrán, acá en este canal, en Canal 9. En el año 94, Juana fue a la mesa, pero fue acompañada por su hija, Francisca, que era muy, muy chiquitita. Mirá. Está llegando Juana. Vení, Juanita. Ay, qué divina. Bienvenida. Gracias. Muchas felicidades para tu vez. Gracias. Gracias. Un gran momento. Bueno, no. Hay que darle de comer a la beba, ¿no? Mira, Francisca. Esperá que la quiero ver bien, la Francisca. A ver, primer plano de Francia. Mirá, está bostezando. Por favor. Primerísimo plano. ¿Ya está estando? Ya, viste, la maquillamos toda. Sí, sí. Esto cambió tu vida, Juana, totalmente. Sí, sí, sí. Qué divina. Qué divina. ¿Qué tiene? ¿Un mes y algo debe tener? Un mes y unos días. Y unos días. ¿Es la primera vez que aparece o antes la presentaste en televisión? No, no, no. ¿Esta es la primicia? La primicia. No, no morimos por la primicia, de verdad. La primicia. Francisca Mayol con nosotros. Se está presentando en televisión y en sociedad. Increíble. ¿Cómo te sentís ahora feliz? Y sí, me siento realizada. Me siento realizada. Mirá a la Juana Molina con una beba. Yo no puedo creer. Yo tampoco. Pero es cierto. Padre que dicen chunchun, Horacio. Y están cagadas. ¿Inés, la tía? Inés, Inés, solamente. Ahora la veo más. ¿La ves más? Ahora la veo, me has dicho. Te va a visitar. Claro, claro. Va a ver a la bebita. Va a ver a ella. A mí no me va a decir cinco. Debe ser la locura de todas las familias. Yo no tengo eso. ¿Dónde lo sacaron? Lo tenés ahora, porque te lo mandamos por WhatsApp. Sí. Pero por WhatsApp le baja mucho la calidad. Bueno, a vos te vamos a mandar un pendrive especial. Por favor, sí. Me lo llevo de acá. ¿Cómo hiciste? Porque no te imagino que hoy llevarás a presentar a tu hija a la tele. No, no. No, no. Inconciencia. Porque no es tu perfil. No, ni en pedo. Por eso digo, ¿qué hacía? No, no. Por lo que digo, olvidate. No sé. Yo creo que fui con ella porque no tenía dónde dejarla. Ay, bueno, voy, fui. ¿Dónde? ¿No con quién? ¿Dónde? Bueno, vamos a la de mi tarde. No se para, Che, todavía. Che, fará. No caminas como su ventana. ¿Hoy tiene Francisca? 29, acaba de cumplir. 29. Que no nos están mirando. Sépanlo. Quizás nos están mirando. ¿En serio? Sí, Panchina, si estás mirando. Panchi, Panchi. ¿Tiene tu gen? ¿Eh? Ella tiene, tiene, pero lo hace con sus amigos, no conmigo. O sea, no le interesa. Yo nunca la había visto y una vez en el colegio alguien me dijo, ay, qué graciosa que es tu hija. Haciendo, imitando. ¿Qué hija? Mi hija. ¿Imitando? Me enteré así que hacía. Bueno, me habías dicho nada. ¿Te gustaría hacer un dúo? No, no, pero ¿te gustaría que siga tu beta o va por tu lado? No, no, me gustaría que hiciera lo que quiera. No, no, ya sé, pero uno siempre tiene su corazoncito, es decir. No, no, yo creo que el corazoncito está puesto en pasarla lo mejor posible. Ya. Se supera la fórmula uno. No sé. Se la haría los hijos. No, no, cada uno haga su forma. Y sí. Bueno, ahora nos vamos a ir. ¿A dónde? Si recién llegó. Ir a la música. Vamos a ir a donde ella quería ir y de repente la vida la desvió un ratito y ¿a dónde vamos, Karina? Vamos a ir a ver a Juana Molina en vivo, en los escenarios, en distintos escenarios. Vamos a recorrer estas más de dos décadas de música. Se está preocupando, ¿eh? Sí, sí, sí. Decido rápido. Si hay cosas viejas, mejor. Vamos a ir a verla en Santiago de Chile en el año 2007. Vamos a verla en su participación en Tiny Desk, este ciclo en YouTube que tiene millones de vistas. Vamos a verla también en La Ballena Azul, en el CSK y en algunos lugares más. Mirá. Ya ese perro no lo aguanto, se lo ruego. Si no calla ya mismo ese perro, yo me muero. Si nací así, mi don de la belleza. Si la gracia de bailar te había sido dada. Uno debió perder la vergüenza hace tanto. Como me hizo perder la vergüenza en mis años. Con surta en la tierra, avanzando el campo de los. Y la oscuridad. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Ahí es donde te sentís más plena? Sí. Sí, me salió. Sí, cuando canta la verdad que me siento bien. Sí, sí. Se me acomoda la voz, ¿no es bien? Sí. Bajá, 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 bajá. Porque ya está, ya está. Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Los carcascos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. El profesor del canto es un fenómeno. Ni se nota. Ni se nota. Llora. ¿Cómo que íbamos a poder grabar en serio? ¿Te das cuenta? Era con él y Laila. Uy, sí, cuantos años. No me acuerdo qué me preguntaste. No, nada. Porque tú la sentías más plena y dijiste, sí. ¿Te gusta cantar? Ay, Dios. Sí. Bueno, más o menos. Bueno, lo que más me gusta... ¡Estás llorando! ¡Estás llorando! Ya te dije la lágrima. ¡Estás llorando! Otro tema. ¿Santarías a ti? ¿Tienes un corte, señora? No, no. Lo que dice... No hay cortes en este programa. No, no. ¿Ves al baño? Así hasta la niña. Te traemos una pelina. Haceme seguir con el corte para que volvamos al baño y seguimos. Basta. Como un buen sillón. No hay problema. No, lo que me pasa cuando... Hay momentos de la música que me llevan a lugares que no los cambiaría por nada. Uy, tu micrófono. No, no. Manda izquierda. Levantalo y no pasa nada. Y seguimos charlando. El tema es que no se haya... Ah, que había un agujerito en el sillón. ¿Lo ves? ¿Lo ves como algo espiritual? No contaban con mi astucia cuando lo saqué al almohadón. Claro. Ah, claro. Eso pasó. Escuchá, pero vos pensás que es algo espiritual, vibratorio o a dónde vas. Yo creo que... ¿Viste? Ay, esperá que se me enredó el pelo en esta cosa. Está perfecto. Pero no lo tenés, no lo tenés. No lo tenés al micrófono. A ver, tú sí lo tengo. Mirá, acá está. No, no, no. No lo mire, no lo mire. No lo mire, no lo mire. No, porque si no te mirás así la nota. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Todos habrán leído o oído hablar del zen, lo que significa vivir el presente. Bueno, yo creo que... Cantando te pasa. No siempre. Sí, 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 pero... Pero me pasa haciendo música, más que nada tocando. Llego a un momento donde no... Es increíble lo que se siente, como una cosa de no... Que no hay futuro, ni pasado. Estás ahí. Pásen el presente, bueno. Estás... Y sos como... No te das cuenta. Sos como guía y turista. Que siempre lo dije 40 veces esto ya, pero es la mejor analogía que encuentro. Sos como guía y turista a la vez, ¿no? Que sentís que el instrumento o la música te está diciendo qué hacer. Pero sos vos el que lo hace, pero es como... Pero no reconoces en qué momento. Es como cuando te dejas llevar en el baile. Sí, sí, sí. Que te llevan para allá y vos no sabías. Pará, y algo que nos estás diciendo que es la felicidad. Es que ni siquiera hay lugar para la felicidad. Es un momento de... Y aquí ahora, claro. No hay. Qué lindo. Sí, claro. Muy lindo, muy lindo. Eso para mí no tiene... Obvio, no querés irte de ahí. No quiero irme de ahí. Claro. Y cuando cantás, ¿a quién le cantás? ¿Vos pensás que le estás cantando a alguien? No, tampoco. Estoy ahí en el tema, en la música. Y cada vez me pasa más de que me... De llegar a veces a momentos así en vivo. Cuando eso pasa es... La gloria total. No como realmente desaparecer. No estar. No estar consciente de dónde estás, de lo que estás haciendo, que hay gente. Y ahora, no hace mucho, empezó a pasarme eso de que estoy en el escenario haciendo algo y entro en ese túnel. Está buenísimo. Sí. La verdad es que sí. No, es que cada uno encuentra eso haciendo alguna actividad. Cantando, con música, haciendo yoga, haciendo... Absolutamente. Algo cocinando. No sé, cada uno la encuentra. Sí. Pero está bueno haberlo encontrado. Sí. Eso me encanta. Y además es muy... Puedo estar horas, 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 horas de golpe. No te cansás. ¿Pajarito? Ah, son las seis y media de la mañana. Bueno, es como el TDK de 90 que no terminaba nunca. El evento. De más o menos, sí, muy parecido. Vamos, le damos. ¿A dónde te gustaría que vaya tu carrera musical? ¿Qué te...? Tenés un rumbo... Me gustaría que siguiera yendo. No, eso es mantenerla. Que siguiera yendo, con eso, sí. Pero no tenés un norte que decís, no, quiero llegar a... No, quiero llegar a pensar cada vez menos. Eso sí. Está cerca, ¿eh? ¿Cómo sería? Estás esperando que me dijeras algo. Claro, sería... Yo ya llegué hace rato. ¿Te digo? Sí. Bueno, vamos a ver la parte fílmica de tus trabajos, ¿no, Karina? Sí. Fílmica. Sí. Porque vamos a ver la creatividad de Juana Molina también en lo audiovisual con los videoclips de sus canciones. Ahí combina la música y lo audiovisual. Vamos a ver imágenes de Paraguaya, uno de los videoclips protagonizados por Chunchuna Villafañe. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te olvidaste algo? Hubiera elegido otro. Ah, Cosoco. Ya está. Lo googleamos. Eras y lo decidí yo. ¿También? Los vemos. Ah, son pedacitos de esos. Sí. Bien, ok. Bien, vamos a verlos. ¿Estás tomando la Singer? Play. 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 Algo pasó que me fue incomodando. Es como se estaba. A como congada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora te veré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te veré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te veré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te veré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te veré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, día te veré. ¿Qué pasó? Y bueno, está complicado. Estaba depres de día. Mira, quiero que me agarre un colectivo. No, bueno, iba de contramar. En la costa negra. Decidió ella. Decidió ella. Decidió ella. Decidió ella. Claro. Estaba Chunchuna en el primero, ¿no? Apareció Chunchuna. Sí. Y unas cabezas. Y unas cabezas. De la bañera. Es que fuimos a un lugar que habíamos alquilado para una casa, no me acuerdo dónde era, pero en el sur, en el sur de Buenos Aires, y nos ofrecían la parte de abajo. Y era como todo lindo, ¿viste? Una casa muy vieja, muy linda, pero era como que... Y arriba, ¿qué hay? No, no, arriba está todo, olvidate. Acá es. Arriba no. Y subimos. Y estaba lo mejor. Podemos filmarlo acá. Nos gusta esto. Claro, sí, sí. Estaba todo como había sido, pero... Y estaban esas cabezas en un cuarto. Las cabezas. Y las miras acá, claro. Sí, sí. ¿Y sos de soñar vos los videos, los planeás? Ah, pensé que se iba a preguntar si soñaba mucho, porque sueño un montón. ¿Soñás mucho, Juana? A nadie le pregunté nunca si soñaba mucho. Bueno, no importa. Si querés, te pregunto. No, no, pensé que me iba a preguntar de eso. No, no, pero soñás con tus trabajos, con... ¿Viste cuando uno apoya la cabeza en la almohada que se va? No. No. No, no, no. Además, soy muy dispersa. Entonces, a veces... Empezamos a pensar una cosa y después ya se fue. No, no, claro. Cuando me voy a dormir, por ahí ya estoy... A menos que esté grabando un disco, que es como... Ah, bueno, estás laburando. No, y aparte, no me quiero ir a dormir. Me voy a dormir porque, che, un rato tengo que dormir. Claro. Porque no puedo... Estás en un proceso, en realidad. Me duermo y a veces me digo, ay, esta melodía, y a veces me levanto y voy y la grabo, para no olvidármela, o la grabo en el teléfono. Y a la mañana oigo el teléfono y digo, ¿eh? ¿Qué grabé? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Señora. ¿Le gusta cantar? Sí. 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 No es cierto, Karin, tiene todo. Karin no lo sabe, creo. No era el momento. Bueno, bueno, claro. No era el momento. Pero sí, pero que nos cuente del sello. No es el momento. Contanos vos de tu sello propio. Ah, tengo que hablar. Sí, es tu turno. Te dimos un guión. Señalos, hizo así. Te dimos un guión. Te dimos un guión. Te dimos un guión. No, dice cualquiera de los dos. Eso quiere decir, ah, de un taping, sí, 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 sí. A veces las cosas no salen. Ay, yo no sé hacer eso. ¿Y cuándo fue que dijiste, bueno, quiero tenerse yo propio? No, no lo dije yo, no lo dije yo. Yo hace cinco años que trabajo de distintas maneras con Mario Agustín González. Opa. Sí. Que empezó como asistente. Yo todo el tiempo siempre tiraba alguna idea, otra idea, otra idea, otra idea, otra idea. Bueno, es una persona sumamente importante y sabe muchísimo de la industria discográfica a lo largo de los años. Pero no, yo sé de la industria. No, 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 le... No, viste... De la práctica, del hacer. No sé, no, le gusta saber lo que pasó, cómo fue. Cuando editaron en tal disco, es experto en psicodelia, ¿no? Entonces, bueno, cuando editaron el disco de no sé quién en el 65, en realidad lo hicieron así porque... El origen de todo. El origen de todo y las causas y la evolución o la involución y qué sé yo y muy apasionado. Entonces, me cuenta, habíamos estado distanciados un poco y viene y me cuenta, cuando nos reencontramos, que tenía unas... que había encontrado unas cintas. Unas cintas que estaban perdidas, que yo me cuenta cómo encuentras esas cintas, que las estaban medio como que estaban abandonadas en una caja. Y cuando me dice de qué son las cintas, yo casi me da un paro cardíaco. ¿Pero por qué? Porque eran de un disco que yo escuché toda mi infancia. No. Que se llama Musicación 4 y medio, que era lo que después se llamó Candombé Beat en Uruguay. Y yo digo, ¿cómo que tenés las cintas? Claro, no es algo que todo el mundo... ¿Cómo? Primero, no es algo que todo el mundo conozca. Claro, por eso no es. No, no es uno. Uno de los Beatles. Claro, no es los Beatles. Me dijo eso y él sabía que yo era esa persona. No será mentira, te lo dijo a propósito, para que vos digas... Volví a mí. Entonces me volví loca, empezamos... Limpió todas las cintas, todo el trabajo increíble que había que hacer. Las había bajado la primera vez para escucharlas y después las dejó al resguardo. Y yo no podía creer porque además de las canciones que ya conocía, había canciones inéditas. Que no las he escuchado. Que nunca había escuchado que habían quedado afuera de los discos. Discos que no se habían terminado. Qué barro. Toda una cosa de locos. Y con el tiempo, muy lentamente, me fue armando el bocho hasta que me dijo, ¿no querés? Yo quiero editar esto. ¿No querés asociarte? O yo dije, no, yo también. Y yo grité y dije, sí, 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 sí. Me parece que... Ya de esa noche sí que te dio cuenta. Y entonces, bueno, digamos que el sello, la idea del sello es mucho más bien de él, pero los dos participamos en la elección de las dos cosas que hicimos. Bueno, sí, es el que tuvo la idea y las ganas de llevarlo adelante es él. Y ahora que se viene adelante, shows por Europa, me dicen... ¿A dónde te vas? Y mirá, ahora estoy terminando un disco que fuimos a grabar a Córdoba con Diego López de Arcaute y con Matías Schneider, un estudio lindísimo. Grabamos, grabamos, grabamos. Y ahora yo me tengo que poner a cocinar con todos esos ingredientes. No es que grabamos la canción y ya está. Robamos como, por ejemplo, 20 minutos de una idea. Hay que mezclarlo, editarlo, cortarlo. No, tengo que ver qué queda, que no, qué sé yo, nunca grabo, no suelo trabajar así, pero bueno. Salió así. Salió así, esta vez. Y después te vas a Chile. Después voy a Chile la semana que viene, eso antes, voy antes a Chile. Ah, antes a Chile. Y sí, porque en una semana no me va a salir un disco. Me voy la semana que viene a Chile, al WOMAD, WOMAD, no sé cómo se pronuncia. Y después me voy a... Es con P. Potrerillos, Portillo. Potrerillos es en Chile. Es en Mendoza. Mendoza. Mendoza, perdón. No, es en Mendoza. Mendoza, Mendoza. Sí, sí, sí. ¿Cuál Plumerillo? No, 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 a Potrerillos. A Potrerillos la otra semana. Y después, bueno, estamos armando giras para la primavera de acá y el otoño de allá. Y eso. Tenemos que levantar acá. No, no, es que se está terminando la nota. Ahora viene la parte que te despedimos. Ahora viene, hace a propósito que hacen como que sea un bafón. No, no, no. Sí, 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 como que sea un bafón para que te extrañe. Claro, y ya se quiere ir. Pará, este programa es el único programa que no despide a sus invitados. Es Chau así y como sigue el programa, a vos te van a producir. Ahora, ahora, hijo de pelota. Gracias por haber venido, la pasaste bien, buenísima. El beso te lo mando por Instagram, pero léilo. Dale. En serio, porque me hace mal. No, porque no llega la doble. Soy muy sensible. Claro. Bueno, gracias. No tenés corazón, así que no tenés la conversación. ¿La pasaste bien? Hermosa. Vamos, vamos. Vuelve, mire. Vuelve la semana que viene. Señores, para Suey Medical... Concentrado de pura niacinamida al 10% y zinc. Es una fórmula de última generación, acuosa, nada aceitosa, que te elimina las manchas oscuras, la hiperpigmentación y la congestión en la piel, aumentando significativamente. ¡Se desnuda! ¿Qué? Que paren. Que paren, que paren sin eso nada. Ni nos movimos. Vinimos combinadas. Es verdad. Sí. Arreglamos antes. Son dos chicas al rojo vivo. Sí, porque es sábado y entonces de acá nos vamos de joda. ¿A dónde se va? Nos vamos de joda. ¿A dónde se va? Al boliche. ¿Dónde querés que vaya? Yo me voy con la pálida. Claro, ¿viste? Con la moto. Con la pálida. Seguimos con esto. Lo que no entiendo, es casco y... Sí, raro. Casco. Salvavidas. Fuimos a hacer un paseo moto de agua con Sebas Colasso. ¿En serio? Es colasso, juego. Y no quiero que se vaya el verano, ¿eh? No, no se va a ir, ¿eh? Por eso voy a seguir, ¿eh? No se va a ir el verano. Yo estuve en Tucumán ahora y había mucho verano. Estuve en Bahía Blanca, le mando un beso a toda la gente y había mucho verano. Ahí no había verano. Sí, había verano también, había verano. Cállese, queremos ver este. Vamos a ver la nota, vamos a ver la nota. Nos ven acá con Vicky relajada. ¿Estamos trabajando o qué estamos haciendo? Mirá, me parece que esto no se puede decir trabajo, por favor. Mirá dónde te traje, a la playa. ¿Dónde estamos? ¿En la costa? Contame cómo arrancaste el año. Arranqué el año bien porque estaba de vacaciones. Bien. Me arranqué el año bien, que eso es importante. ¿Cuáles, cuáles, cuáles son tus personajes en las redes? Tengo varios personajes. Tengo la mami del cole, que es un personaje muy entrañable. Es una mami canchera, una mami joven. Y también tengo una empleada municipal. Ah, me gusta. Y es que esa se las trae también, porque también tiene que ver un poco con esto de quizás el humor de antes, ¿no? Sí. Pero bueno, hoy como Vicky te digo que es el personaje emblema. Bueno, y es el personaje ideal para la actividad de hoy. ¿Qué actividad tenemos hoy? Bueno. Yo no sé si estoy lista, ¿eh? Hay que meterse al agua. Bueno, esto puede salir muy bien o muy mal, ¿eh? Hay que aclararlo, señor, en casa. ¿Te parece si vamos con Maxi y que te cuente él? Que me cuente Maxi mejor, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sí. ¿Cómo va? No, Vicky, Maxi es instructor de deportes acuáticos. Me encanta. Voto de agua. ¿Quién puede hacer? ¿Quién no? Puede ser todo el mundo. Mayores de 12 años para arriba se les enseña y en 5 minutos están andando. Si quieren les explico, les ponen los servicios salvavidas, el hombre al agua y salen a probar. Claro, bueno, ¿qué sería el hombre al agua? El hombre al agua es esto, que si uno se cae, saldría de la moto y para la moto para que no se te escape la moto. ¿Sabés nadar? Sí, obvio, obvio. Yo sé flotar. Si quieres, déjanos tragos. Ah, no te solía ir así. Está bien, está bien. Quienes salir con tragos, todo. Tiene el micrófono. Me fue con el micrófono. Este es el asegurador. Este sería la marcha atrás. Sí. Le das el botón. Sí. Le das el tabú y la asegura de esto, ¿lo va a rastar? Sí, 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 sí. Vamos a rastar. Ahora soltamos. Tras, tras, tras. Tras, tras, tras. Tras, tras. Tras, tras. Tras, tras. Tras, tras. Tras, tras. Ya, lo único que tengo para decirte es que de la boya blanca hay uno de buceo abajo. I think it's time we blow this. Tras, tras, tré. ¡Suscríbete! 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 Me tenían fe, me tenían fe Yo siempre tengo fe Es verdad, es como un truco Y les quiero decir ¿Qué? Hay una más de agua ¿De litro, de litro y medio? No sé, les dejo, hay una nota más de agua Ah, perfecto No, no termina Gracias Emoji, muchas gracias No lleva el agua, yo los invito a ir a Carrefour Ahí sí, porque vas a encontrar El precio más bajo, el ticket de compra Más, más chiquitito lo vas a encontrar en Carrefour ¿Sabés por qué? Porque si vos encontrás El mismo producto Carrefour devuelve El doble Sí, de la diferencia El doble ¿Estás segura de lo que dices? Sí, seguro y sí Los motivos pueden ser muchas horas en la computadora Muchas horas haciendo gaming O simplemente por la artrosis Así que los cartílagos Articulaciones Se desgastan Y se inflaman Entonces, ¿para qué? ¡Cárefour! Impresionante Recién hablamos de Carrefour Vamos al chango ahora Pero Está todo relacionado Al chango Al de Núñez Sí, pero al chango después lo tenemos que enganchar Porque No, al chango Hoy viene como participación especial ¿A qué viene el chango? Porque el que va a tocar la gaita es él No, pero Carlos Carlos viene y dice Chango, ¿podés? Y no le puedes decir que no Ah, claro A nosotros sí, como producción Pero a él no le puedes decir Perdón, Carlos Núñez es el mejor gaitista del mundo Lejos Se dice así gaitista No, ¿cómo se dice? ¿Qué le suena eso de gaitista? Gaitista Gaitero 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 Vamos a tirar el corte Y algo va a pasar Y después lo vamos a escuchar Algo va a pasar Algo va a pasar Ya venimos Lo vamos a escuchar Así que un ratito nada más No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, lo que va a hacer ahora Carlos, que no le escuchamos la voz todavía, porque hablamos entre vos y yo y el Carlos Pobre no puede decir nada. Primera vez en Argentina, Carlos, no. Oh, no, por favor. Esto es increíble. ¿Sabes qué? Con Chango nos llevamos 25 años ya de amistad. Sí, sí. Es que la llegada a la Argentina fue increíble. Ya con Chango, León Giego, que también estará con nosotros en el Colón. El miércoles, León, León viene con nosotros. Mira que el Colón tiene un solo problema. ¿Cuál? Lo dijo Pavarotti. Dímelo. Es técnicamente perfecto. O sea, claro, se oye todo. Dijo así Pavarotti. No, yo creo que en el Colón ya la música brota sola. Es maravilloso. Oye, tiene una acústica increíble. En el Colón sí, es la primera vez. Es la segunda. Ah. Fue nuestro último concierto de la pandemia en el Colón. Se llenó hasta arriba. Vamos a llenar el Colón de gaiteros. Todos los arcos. Mejor que de público. Muy bien. Muy bien. Porque si no... Aparte de los gaiteros. De verdad, de verdad, Julián, para mí el Colón es un poco el símbolo de Argentina porque es grande y es caluroso. Sí, cálido. Es cálido. No es de estos teatros muy grandes, pero que se hace frío. ¿Verdad? Tú tocaste también en el Colón, Chango. Sí, sí, sí. ¿Verdad que es caluroso? Se siente el público. Es maravilloso. Bueno, acá no es muy común escuchar a un gaitero. La verdad que no solíamos escuchar. Así que estamos ansiosos por escucharte. ¿En serio? ¿Lo probamos? Sí, ahora. ¿En serio? Sí. ¿Qué es una muñeira? 105 decibelios de gaita gallega. ¡Epa! En el Colón vamos a tener gaitas escocesas, irlandesas, gallegas, todos juntos. Pero hacemos un pequeño adelanto así con la... Sí. ¿Sí? Una muñeira, ¿sí? De Galicia. Vamos. Porque aquí sabéis lo que es un garriego, ¿no? Un garriego, sos vos. Bueno, y mi amigo Serrat es un garriego también. Todos son garrigos para nosotros. Todos son garrigos. Yo soy italiano. Para nosotros todos. Vamos. A ver. A ver. A ver. ¡Bravo! ¡Bravo! Una entradita, una entradita solo. Me impresionaba, no que me impresionaba. Estaba mirando cómo funcionaba una gaita porque no estamos acostumbrados a verlo. Hay que mantenerla inflada. ¿Cómo es eso? Carolina, ¿te lo puedo mostrar? Hay que mantenerla inflada. Carolina, Carolina. Carolina. A la gaita, Carolina. Me dame, monsieur. Me dame, monsieur. Esta parte me encanta. Me dame, monsieur. Bien. Esta parte de aquí... La gaita, ¿sabes que tiene más de mil años? Uy, sí me tocó una vieja. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Oye, tienes un porte precioso. Muy bien. Entonces, seguro que tocaste la flauta en el colegio también, ¿verdad, Carolina? Bien, se soplaría por aquí. Eso es. Entonces, esta mano va aquí abajo. La otra mano... Cuidado el peinado, ¿eh? Muy bien. Eso es. Oye, esto es... No le vamos a pedir a Carolina que sople, o lo voy a hacer yo por ella. ¿Será que Carolina va a conseguir una nota? ¡Epa, sí! Esa nota es en todos lados. Se la va a conseguir. Esa con muy buenas notas. Si te pones por aquí, igual vamos allí. Igual un bordón en do, así todos juntos. Muy bien. ¡Bien! ¡Al Colón! ¡Al Colón! ¡Al Colón! ¡Al Colón! Si algo... Ni me moví. Si algo te faltaba, era tocar la gaita. Mirá, vos que estudiás tantas cosas. Bueno, ahora van a cantar... Para cantar no, van a tocar... Porque es lo que se viene para el Colón. ¿Dónde consigue la central a la gente? ¿Dónde la saca? Bueno, está... No hagas así acá, ¿eh? Sí, no hagas así. Carlos, acá no hagas. Acá no va el que te robar. Parece como que robar. Esto es robar. ¿En serio? Entonces te sigue... En serio. Por lo menos que no se den cuenta. O sea, no hagas así. Bueno, no vamos a... En entrada uno, en entrada... Están volando las entradas, ¿eh? Bueno, ya van a aterrizar. Bien. Mira, es que en el Colón vamos a hacer... No, no está bien. Vamos a hacer un homenaje también al chamamé. Y por supuesto también, también... Bueno, con Leo vamos a hacer cantidad de cosas, con todos los amigos. Pero vamos a hacer un homenaje al chamamé, incluso a las músicas afroporteñas. Vamos a tener una mujer de 90 años que se llama María Elena Lamadrid. Una diva de 90 años que hace músicas afroporteñas. Ella es bien negrita. Es impresionante. Esas músicas de Argentina desconocidas. Una auténtica fiesta, celta, chamamé, todo, todo, todo junto. Bueno, con esto nos vamos a ir al corte y nos vamos a despedir hasta el Día del Colón. Nos vemos allá. Así que, música, vamos. Gracias. Un placer verlos. Gracias, Chango. Un saludo a todo el país. Marcelo, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Marcelo es un grande también de Argentina que toca la guitarra. Es nuestro Paco de Lucía de Argentina. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo estás? Vamos. One, two, three. One, two, three. ¡Gracias! 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 ¡Que belleza! ¡Suscríbete al canal! ¡Seguimos en vivo! ¡En vivo para vos! ¡Qué buenísimo! Señores, esto es lo mejor que te puede pasar, porque vos sentís que te hacen ruido las bisagras y decís, ¿qué está pasando? No pasa nada. Te tomás esto que es Artrostrop Colágeno C más D en sobrecitos en tu bebida predilecta. Esto es especial para la reparación del cartílago. Pura vitamina C con ascorbil glucócido al 12%. Es una fórmula de base acuosa, nada aceitosa, y lo que hace es reducir significativamente los signos de la edad, iluminando, balanceando. Conciencia, don al 50% de los dividendos recibidos a cuatro ONGs. A ruta 40, techo a la Fundación Huespe de la Cooperadora del Hospital de Niños. Así es, y vos cuando compras cualquiera de todos estos productos, aunque compres uno, ya es suficiente, ya estás ayudando. Mi tío Rubén compró. ¡No! Sí, ayer lo vi, mi tío Rubén me compró la salsa de tomates. Vamos, todavía tío Rubén. Gracias, Rubén. Tío Rubén, podés comprar salsa de tomate, arveja, agua, pasta, arroz, la colección de cepillos de dientes, la colección de termos, la colección de pinturas, todo es coleccionable, querida, es increíble. Exactamente, y toda la información la encontrás en nuestro Instagram, arroba conciencia-ar, o en el Instagram de Juli, arroba julián-weich. Adelante, Carabina Papaleo, porque ya se viene Juan Bautista Segón. Pero claro que sí, sabías que los médicos recomiendan consumir más pescado para cuidar el corazoncito, pero si te cuesta incorporarlo, te podemos recomendar Regulip Mil, que contiene omega-3 de aceite de pescado que ayuda a nivelar el colesterol y a bajar los triglicéridos de forma natural. Regulip Mil. ¡Lista Segón! ¡Cómo le va! ¡Ah! ¡Explicame! ¡Explicame antes de ver el libro que nos me regalaste! ¡Ay sí, yo porque quería chusmierlo de ansiosa! ¿Qué es esto de ser coach holístico, speaker? ¿Qué es? Yo sé lo que es, pero quiero que la gente lo sepa. ¡Qué difícil explicarlo! A veces digo como que te presentás como coach holístico, y suena como chanta, ¿no? Porque es como un paradigma que la gente tiene sobre lo holístico. Holístico significa tomar algo como un todo. Somos los seres humanos, un cuerpo físico, un cuerpo psicológico, un cuerpo emocional, un cuerpo energético y un ser espiritual. Eso es lo que nosotros creemos. Y holístico significa tomar a cada uno de esos cuerpos como una entidad en sí. No por separado, o sea, no es como que vas al psicólogo y hablas, y te contás los problemas, te des una devolución. Nosotros creemos que un síntoma físico tiene que ver con todo un proceso que tiene que ver con tus pensamientos, tus emociones, tu energía. En el año 1990 tuve la bendición de que me hiciera una foto del dedo y saliera, una foto Kirlian, y saliera mi energía. Y ahí dije, ¿cómo? La energía se puede ver, se puede medir. Recién hablábamos fuera de cámara con Caro de un proceso hermoso, digamos, de conocimiento que llegó a mi vida, y que lo puse, digamos, como parte de mi ser. Y hoy hablo desde la experiencia de haber transitado todo ese proceso y comparto desde mi experiencia, digamos, las soluciones que puede tener una persona, una empresa, un equipo deportivo, o lo que cada uno necesite. Bueno, vos sos speaker de todos ellos, porque fuiste speaker de la Copa Davis, no speaker, perdón, acompañaste a la Copa Davis, acompañaste un montón de procesos, inclusive tenés una frase que a mí me encanta, que es transformar un grupo en equipo. O sea, hay un montón de cosas de las que vos hablás que son muy útiles. ¿Cómo hacés para que le llegue a la gente? Sí, bueno, a ver, hemos desarrollado los seres humanos el don de la intuición y la percepción como nadie. O sea, este es un momento en la humanidad donde vos te encontrás con alguien y automáticamente es como que venimos con un cartel luminoso atrás nuestro que dice soy un charlatán, soy un mentiroso, soy una persona coherente, íntegra. ¿Cómo transformamos esos procesos? Es primero viendo si tenemos la capacidad de ponernos en estado aprendiz. El ser humano tiene dos estados, el estado aprendiz y el estado expertiz. Hay gente que ya tiene respuesta de todo y a cada cosa que vos le planteás te da una respuesta como ya se la sabe toda, ¿no? Como prefabricada, inclusive. Sí, el potencial de cada uno de nosotros, tuyo, Juli, tuyo, Caro, de cada uno de nosotros, es directamente proporcional a la capacidad de aprendizaje que tengamos. En la medida que incorporemos más herramientas a nuestra vida, aumenta nuestro potencial. Entonces, lo primero que se plantea es si estamos en un proceso de aprendiz, si estamos en un proceso de incorporar información. A la gente no le podés dar sed, le podés dar agua. Entonces, todo el proceso empieza con una búsqueda, ¿no? Y en este mundo, digamos, sincrónico, en este universo sincrónico, yo tengo la bendición de que me han llevado a muchos lugares donde en ese momento estaba preparado la gente, el grupo, el equipo para recibir la información que teníamos para compartir. Llegaste como el agua, sería ahí. Exacto. Pero, ¿cuál es la sed de la gente hoy? Para ponerlo... Porque a vos te llaman y te piden. Quiero que vengas a llamar a mi empresa, quiero que vengas a hablarnos. ¿Qué te están pidiendo? ¿Qué es lo que sentís que todos... Debe haber algún común? Sí, bueno, la sed de la gente es el despertar de conciencia. Eso es lo que está pasando. Cuando, justo cuando vos empezaste a decir que tomemos conciencia, a ver, hay como un gran dilema que uno tiene que plantearse, ¿no? Si vos creés que tu mundo interior es la causa o es el efecto. Y acá viene el ejemplo. Digamos, si vos... Yo te pregunto cómo estás y me decís, sí, cómo querés que esté con todo lo que está pasando, con la inflación, con esto. Eso significa que el mundo exterior es la causa y tu mundo interior es el efecto. Entonces, vos para estar bien necesitás que todo el exterior cambie y sea mejor. Como que la culpa es de los otros. Exacto, eso es una... La otra definición, el cambio de paradigma puede ser que vos entiendas que tu mundo interior es la causa y tu mundo exterior es el efecto. Entonces, ¿qué entendés de eso? Bueno, entendés que todo lo que te va pasando en la vida, no elegís lo que viene, pero sí tenés que elegir qué vamos a hacer con lo que viene. Y en ese proceso dejas de ser víctima, te transformás en protagonista. Y yo lo hablo desde la experiencia, desde que, desde chiquito, una separación de mis padres súper violenta, a los 10 años era abusado, a los 14 años era jugador compulsivo, a los 21 años mataron a mi mejor amigo al lado mío, fui emprendedor desde los 14 años, me fundí tres veces. Y todo eso era como un paradigma que seguía trayendo caos, 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 ¿no? Claro. Cambió mi actitud y todo cambió. Yo empecé a decir, bueno, las cosas no sé qué van a ser las que vengan, pero las que vengan las voy a poder manejar. Y pasó algo en mi vida que fue mágico, además de haber tenido una muerte súbita, apareció Anita en mi vida, Anita que es mi mujer, hace nueve años que estamos juntos. Y Arquímedes decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Y es mi punto de apoyo. Yo salgo de mi casa con un empoderamiento tan grande, vos no podés dar lo que no tenés. Entonces, ¿qué es lo que doy? Yo soy armonía, actitud, soy un optimista compulsivo, digamos. El optimismo y el pesimismo es una elección. En mi casa me lleno, me nutro de todo lo que después tengo para poder compartir. Porque si yo no tengo dinero, no puedo dar. Pero si no tengo equilibrio, no tengo paciencia, no tengo la actitud que tengo para enfrentar la vida, tampoco lo puedo compartir. Nosotros tenemos algunas placas. Sí, unas placas. Que en realidad son como... Antes de los disparadores quería... Puede ser que sea una retroalimentación, que no sea ni la adentro ni la afuera, sino que va a unir y vuelta. Con el tiempo como que se hace un círculo. Obvio. Virtuoso, obviamente. Sí, por supuesto. Claro. Porque vos no decís, voy a casa a cargarme y salgo. No, no, tal cual. Digamos, lo importante es primero entender que somos co-creadores de realidad. La realidad, digamos, que vivimos es subjetiva. Los hechos son neutros. De acuerdo al observador, ¿no? El observador... Yo estoy co-creando mi realidad. Y el punto es estar atento a las micro decisiones que vamos tomando en cada momento de nuestra vida. O sea, una gran decisión, vos decidís cambiar de trabajo, decidís separarte de cualquiera de eso. Tuvo millones de micro decisiones previas... Ustedes lo saben un rato largo. Yo puedo escribir varios libros. Sí, sí. No, pero lo que está diciendo... Tuvo micro, se... Omnibus y... No, que uno se apabulla por las grandes decisiones. Y se pierde las micro. Totalmente. La micro es la más chiquita, la que voy a hacer ahora. Y es que en realidad son miles, millones de micro que hacemos. Que después te llevan a la grande. A ver, te levantás a la mañana y si hay una decisión que vas a tomar, te levantás de buen humor o de mal humor. Decisión. ¿Ves lo que tenés o ves lo que te falta? Bueno, yo ya me pongo feliz porque me levanté. Ya que abran los ojos. Pero no le pasa a todo el mundo, ¿eh? Ya abrir los ojos digo... Hay gente que lo da por hecho. Pará, hay gente que lo da por hecho. Clave, yo abro los ojos y digo gracias, gracias, gracias. Gracias, vamos que estamos acá. Un hábito que obtuve, no pongo los pies abajo de mi cama hasta que no sonrío. Me levanto sonriendo. Pero antes no era así. Y esas son las micro decisiones. El optimismo es creer en las chances que tenemos. El pesimismo, digamos... No hay chances. Claro. Los pesimistas, ¿sabés cómo se autodefinen? Te dicen, no, yo soy realista. La realidad es subjetiva, chicos. O sea, y a ver, Garnita siempre se ríe con esto. ¿Te acuerdas de Jim Carrey en Tonto y Retonto? ¿Viene una película? En un momento Jim Carrey se acerca a la protagonista y le dice, te hago una pregunta, ¿tengo alguna chance con vos? Y ella lo mira toda despectiva y le dice, sí, una en un millón. Y él cierra los ojos y dice, sí. ¡Sí! Sabía que estamos tirando onda, vamos con esa chance. Es buenísimo ese ejemplo. Eso es ser optimista, ¿no? Yo soy un optimista compulsivo. Demasiado para mi gusto. Pero bueno, a ver, Karin. Karin. Vamos a ver qué tenemos para preguntar. La primera pregunta dice, ¿por qué la actitud es tan importante? Mirá, lo que estabas hablando recién. Bueno, lo que estábamos hablando. A ver, yo creo... ¿Se acuerdan? Yo creo que lo que viene no lo elegimos. También creo que nosotros lo creamos para poder aprender, ¿no? Pero frente a eso que viene, yo tengo la opción de qué hacer con lo que viene. En eso sí soy 100% responsable. Digamos, lo que me pasa, por ahí hay cosas que no tengo nada que ver. Antes de ayer, digamos, en un hotel de lujo, dejo mi equipaje en la conserjería hasta que me entregan la habitación y cuando llego me dicen, nos robaron, nos robaron. Todo mi mochila, mi computadora, toda la historia. Esa es la realidad. Eso es lo que pasó. Yo ahí tenía dos caminos. Un camino era, ¿cómo? ¿Estás loco? Y analicé y dije, 21 de marzo, hoy empieza el otoño, desprendimiento. Bueno, gracias por el mensaje, me tenía que desprender de toda esa información. Y crear una nueva. Claro, dígame que... No, porque, esperá, algo importante que yo, porque lo sé, tenías toda la información en la mochila, en la computadora, de todo tu trabajo de muchos años. De los últimos 10 años. Por eso tiene sentido que ahora vos decís, me desprendo de todo lo que aprendí para aprender algo nuevo. Empiezo de cero. Digo, porque todo ese material... Y ahí las opciones, digamos, es... Mi actitud podría haber sido una actitud de empezar a pelearme con todo, discutir, qué sé yo. Si te prendo fuego al hotel... Bueno, si pasó, qué sé yo, voy a ver qué hago con esto. Bueno, dígame cómo lo resolvemos. Y seguí como... Y el gerente general del hotel me decía, pero no lo entiendo, usted no está enojado. No, si eso sí soy responsable. Bueno, terminó haciéndole eso. Me dice, no, tienes que ir a la comisaría. ¿Cómo eres yo si te robaron a vos? ¿Te robaron a vos? Claro, yo soy el hotel fulano, no lo voy a decir para... Otra placa, Karin. La siguiente es, ¿qué podemos hacer con las cosas que nos pasan? Tirarlas. Tirarlas, todo por el balcón. Sí, saber que eso que nos está pasando es algo que nos trae un aprendizaje o no. Si no lo aprendemos, lo vamos a repetir. El ser humano es el único que se choca 10 veces. Y aparte nos va a dañar la salud, porque cuando uno se angustia por todo, te hace mal a la salud. Totalmente. Más allá de pasarla mal, tener mal humor o lo que sea. No, pero esto de los aprendizajes, es la materia, si no la pasaste, vuelve. Con otra cara, con otro nombre, con otra situación. Es como aceptarlos primero. El círculo vicioso se transforma en virtuoso cuando yo acepto las cosas como son y a partir de ahí empiezo a poner lo que falta para que eso se transforme, ¿no? Cada día de nuestra vida tiene 86.400 segundos. Eso es lo que tiene un día. Yo cada día de mi vida me dispongo a honrar esos 86.400 segundos con mis pensamientos, mis palabras, mis gestos. ¿Se acuerdan de la idea de Blasque? Honrar la vida, ¿no? Claro. Permanecer y transcurrir no es perdurar ni es existir ni honrar la vida. Con Anita decimos un proverbio tibetano que dice hoy es el mejor día para morir. Y la verdad que si hoy sucediera, está todo en orden. Ahora, también es el mejor para vivir. Entonces esos 86.400 segundos me voy a ocupar de sembrar como si no me fuera a morir nunca, pero de vivirlos como si fueran los últimos. Y eso es algo que depende de nosotros, ¿no? A veces la gente está esperando que... Viste, como vivir como inmortales. Que termine la pandemia, que llegue el fin. Y dice, uy, ahora viene el fin de semana largo. Viene como que el tiempo pase rápido. Como aprovecharlo, ganarle al tiempo, cosa que no se puede. Se van a morir, perdón, que espero no ser con esto pesimistas. No me des más la noticia, Bauti. No, pero te vas a morir. No, no me lo digas. Sí, sí, no lo sabías. En algún momento trabajé con enfermos terminales y cuando llegaba, el contexto era el enfermo y todo el círculo, ¿no? Entonces, lo primero que decía, te vas a morir. Sí, yo sé, se la me va a llorar. Y yo decía, vos también te vas a morir. Vos también, todo. O sea, el punto es qué vamos a hacer con el tiempo que nos toca, ¿no? Y cómo lo vamos a honrar. Así que eso es lo que creo. Muy bien. Otra placa, Karim. Otra pregunta. Bueno, ¿es cierto que procesamos 60.000 pensamientos por día? Wow. ¿60.000 por día? Entre 60 y 70. Yo no llego, ¿eh? Yo me quedo en 5.000. No te preocupes que lo que vos no pensás me los piensas. ¿Con quién hablas más todos los días de tu vida, Juli? Conmigo. Claro. Él es un... Entendido. Claro, me hubiese dicho lo mismo. Todos los que nos están escuchando, nosotros podemos decir 150 palabras por minuto, pero los que nos están escuchando pueden procesar 700 palabras por minuto. O sea, el 99% de las conversaciones que vas a tener en el día las vas a tener con vos mismo. Y procesás entre 60 y 70.000 pensamientos por día. El tema está en ponerte como observador de esos pensamientos. Porque es toda una cadena, como bien lo dijo Caro hoy. O sea, cuando yo tengo un círculo vicioso donde siento, pienso, digo. Siento que está todo mal, pienso que está todo mal, digo que está todo mal, siento... Y es un círculo vicioso. No, y aparte el resultado de eso es me va a pasar algo peor. Obvio. Porque encima voy a salir y me van a robar el auto. Y te va a pasar para que se cumpla. Totalmente. El otro día después de una gira de charlas por todos lados, gracias a Dios estoy dando charlas en todo el mundo, me dice una persona que yo tenía que, para volver, tenía que tomar, digamos, un avión y una combinación. Me dice, bueno, que te sea leve el viaje. Le digo, si arranco del objetivo máximo de que me sea leve, ni de casualidad. Va a ser el mejor viaje de mi vida. Lo voy a vivir como si fuera el último. Lo disfruto. Y ese es mi objetivo. Honrar ese tiempo. Porque total después, si pasa algo, se demora, se cancela igual, lo va a pasar igual. Totalmente. Pero entrate después, no andes. Pero eso es actitud. Es la charla TED que di, que se llama solo cambié mi actitud y todo cambió. Tiene 6 millones y medio de reproducciones. Y ahí hablo de eso. La chica en la heladería. Felices Pascua. Mirá, pasaron 300 personas y ninguna me dijo Felices Pascua. Le digo, ¿vos le dijiste a las 300 personas Felices Pascua? No, me decís. Pero vos tenés la oportunidad. Mi metro cuadrado. Mi metro cuadrado. Yo soy el dueño. Acá, para que los que están escuchando sepan, en este metro cuadrado de esta Argentina, acá no hay grieta, acá no hay corrupción. Este es el mejor país del mundo. Y eso es lo que me ocupo. Yo soy el dueño. Soy el presidente de este metro cuadrado. Y elijo qué entra y también qué sale de acá. Y ese es el propósito de vida que cada uno podemos cumplir desde donde estemos. A mí me gusta decir, bueno, no importa. Yo soy impecable. El otro no me interesa. Es un problema del otro. Algo que también quiero rescatar de Bauti, que venimos, yo vengo colaborando, él viene trabajando. Vos tenés la... Para variar. Yo colaboro. Vos colaborá y el resto trabaja. Sí, eso ya lo sabemos. Bauti quiere lograr, y todos tenemos que lograrlo, depende de Bauti, que algún día cantemos el himno nacional todos abrazados. En la cancha, en las casas, en todos lados. ¿Lo vamos a lograr o no, Bauti? Pues mirá, es a una decisión de lograrlo. O sea, ahora la Argentina vuelve a jugar el martes con Juli, que siempre... No conozco personas que sean más solidarias que Juli. Está colaborando siempre en todo. Hicimos varios videos. Yo digo, imagínense, nunca sucedió esto, que el mundo vea que las 70... Bueno, ahora van a ser menos, 50.000 personas que van a jugar el martes, ¿no? En la cancha del partido amistoso juega la selección argentina. Al momento de cantar el himno, la voz del estadio dice, nos abrazamos todos en la tribuna. Y esa imagen de 50.000 personas abrazadas cantando nuestro himno nacional, el equipo adentro cantando el himno, el cuerpo técnico, eso es mágico. Esos son gestos, pequeños gestos que cambian la historia de la humanidad. Hay una imagen que seguramente la recordarán de una persona que se para, de un chino que se para frente a un tanque de guerra. ¿Se acuerdan? Sí, lo para. Una sola persona con una bolsita de supermercado. Y para cinco tanques de guerra que vienen uno atrás del otro. Imaginate que 50.000 personas abrazadas. ¿Y cómo se logra? A ver, si Scaloni en la conferencia de prensa de mañana dice, los invito, se logra. Si Leo Messi... Está bien, ellos son... Estamos exigiendo demasiado, ¿no? Los campeones dan un extra, ese es el extra. Pero también lo podemos lograr si cada uno de nosotros lo empezamos a compartir en nuestras redes y nos ponemos como un propósito. Imagínense que el mundo ve a esta Argentina que nos mostramos en el Mundial de Qatar como una locura, todos abrazados cantando nuestro himno nacional argentino. Sería un sueño. Ahí está, en el Instagram de Bauti, según se está este himno, en el mío está, y ahora lo va a tener Carolina. Gracias por el libro, Bauti, que nos hace llegar, Cómo transformar un grupo en equipo, en un equipo, y la famosa frase que siempre uso, los pájaros se juntan por la manera de volar. Gracias, Bauti, por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Y te cambio un libro por esto, te tengo que dar. En serio, tampoco. Sí, te sentís desanimado, estás bajoneado, estresado, Jenner Day, equilibrio. A las 8 de la noche. Valeria Presa, desde el Burger Fest, ¡Cumpliendo años! ¡Qué rico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Juli, caro! Nos despedimos desde allá. Muchas gracias, Juli y caro, un placer acompañarlos. Vas a tener re responsabilidad. No saben lo que es esto, el paraíso para los amantes de las hamburguesas. Mirá, me estoy metiendo ya en un puesto, porque acá... Pará un poco, tenemos que poner un delantal, porque si no... ¿Por qué no me saludo? Mirá, ya me pusieron delantal y todo. Escuchen, chicos, hamburguesas de asado, asado, roast beef, bife de chorizo. ¿No saben lo que es esto? Es un placer. Miren, miren, les vamos a mostrar. Yo quiero de lechuga. A ver, acá estamos con uno de los chicos. ¿Cuáles son los... de lechuga? Uy, usted se come el pepino y yo me como la carne. Esta es una hamburguesa, un blend, bife de chorizo, tapa de asado, tapa de asado y obviamente roast beef. Es una hamburguesa totalmente original. No saben la fila que hay acá. Uy, está tremendo. O si no, te come la papa frita. Bueno, estamos en la fruta del fest. Espero que vengan mañana. También estamos de 12 del mediodía a las 12 de la noche. Perfecto. Mañana tenemos los 300 programas. Festejamos. Vamos a probar. Vamos a... Claro. Bueno, feliz cumbre, Vale. Voy a probar esto. Te regalamos una hamburguesa completa y un asado en sándwich. Claro, si total no la paga. Regala cualquier cosa. De Rob beef. Dios mío. Besitos. Gracias por el Rob beef. Ay, mirá. Uy, mi amor. Esta le he hecho. Ahora silva, ¿eh? Qué bien que está. Silva como Carla Unuye con la gaita. Bueno, besitos. ¿Está bien o no? Sí, no puedo hablar. No puedo hablar porque tiene la boca llena. Feliz cumple. No puede. No puedo hablar. No saben lo que es. Muchas gracias a los dos. Un placer. Quiero venirme tanto al cumpleaños. Mañana vamos a festejar los 300 programas, así que no se lo pueden perder. Nos despedimos. Chao. Mañana a las 8 en vivo. Vivo para vos. Beso a Tucumán, beso a Vaya Blanca, beso a mí que me estáis mirando. Dios. Júlio. Ah, se me la pencuente. Te diría que volvieras, pero eso no supiste.